La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Estimado Presidente Chávez, amigo, compañero de muchas luchas en la academia militar, le deseo que esta nueva prueba que le impone el destino, yo sé que usted lo va a superar, pero confíe en que su pueblo está con usted. Demostrado fielmente en las elecciones del 7 de octubre, cuando usted logró que se rompiera definitivamente esa pared que existía de la abstención. Nosotros sentimos tan igual como usted este momento que está pasando. Y al pueblo venezolano le envío este gran mensaje. Pensemos en positivo en Chávez, un hombre que ha dado todo por el pueblo, un hombre que siente la humildad, que ha dedicado todos sus años de gobierno para buscar el bienestar de la población. Está probado de que sus palabras no son falsas, todo lo contrario. Todo lo que él promete lo cumple. Y ese es uno de los grandes logros que tiene el Presidente Chávez y que nosotros evaluamos muy positivamente.